Y además de estos titulares, para antojarles a ustedes, quiero decirles que hoy 15 Minutos TV se va a erizar con la diva de divas, la única diva de los colombianos. Señores, Amparo Grisares va a estar con nosotros, eso será más adelante. Por lo pronto iniciemos esta edición de 15 Minutos TV con el encuentro musical de nuestra periodista Angélica Salamanca y como lo veían en los titulares, con la talentosa artista colombiana Adriana Lucía. Nosotros conversamos con ella, bueno, estuvimos hablando también sobre su nominación al Latin Grammy y sobre el éxito de su más reciente lanzamiento, Festival en Guarare, canción en la que le hace un muy merecido homenaje al maestro Alfredo Gutiérrez. Así que Angie, adelante con tu invitada. Porro y rock, esas son dos palabras que fusionadas definitivamente definen a mi invitada de hoy, Adriana Lucía, bienvenida a 15 Minutos TV. Muchas gracias, feliz de estar con ustedes. Estás nominada al Latin Grammy en una categoría muy linda que es la de álbum de Fusión Tropical. ¿Cómo recibiste la nominación? ¿Dónde estabas? ¿Cómo fue esa historia? Casi nunca estoy pendiente de estas cosas porque me aceleran un poco. Entonces yo me metí a bañar relajada y se me olvidó, me relajé tanto que se me olvidó. Salí del baño como una loca y tenía como mil llamadas perdidas de mi esposo y empezó a gritar por el teléfono. ¡Estamos nominadas! Luego me llamó mi jefe de prensa y las dos gritaban. O sea, no entendía nada. Gritaba como una loca, pero estábamos muy felices y muy contentas. Además, con mi hermana que también está nominada y era un festejo doble. ¿Y cómo se prepara uno para una gala, una noche tan emblemática en la música latina como el Latin Grammy? ¿Has pensado en qué te vas a poner? ¿Cómo vas a ir a la gala? Yo siempre estoy pensando en qué me voy a poner porque yo amo la moda, me encanta la moda. Entonces, siempre dejo ver un poquito de lo que yo soy en el vestido. Es decir, no solamente que sea lindo, que me duerme bien, sino que sea un lenguaje no verbal que muestre todo este proceso de identidad que hemos manejado durante todo este tiempo. Y digo, hemos, porque siempre somos un equipo, siempre es un montón de gente que hace parte. Y hay una noticia adicional a esto que significa el lanzamiento de tu más reciente sencillo del álbum por rock, que es Festival en Guararé. Una canción que conocimos con los corraleros de Mahahual en la voz y en el acordeón de Alfredo Gutiérrez, pero que tú reinventas. ¿Cómo fue trabajar con Alfredo? No, a mí me encanta porque es la posibilidad de hacer honor en vida. Y además decirle a Alfredo, oye, mi paca canta conmigo. ¡Qué honor! No, un honor. Además que llegó al videoclip cuando lo fuimos a grabar y nos dio una lección a todos de lo que es alegría. Uno siempre está como bueno, sonrían, arriba bailen, las primeras tomas son difíciles. Y este mal la puso en la china desde la primera vez que salió. Pau y televidentes de 15 Minutos TV para que ustedes se contagien del sabor de Adriana Lucía, pues aquí los dejamos con Festival en Guararé, ¿verdad? ¿Cómo dice un pedacito? Ahí vamos mi amorcito, que te llevaré al decimo quinto Festival en Guararé. ¡Vamos mi amorcito, que te llevaré al decimo quinto Festival en Guararé! ¡En 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 Guararé! Y nos encontramos en El Carito, ¡de ahí nos vamos para Barranquilla!